Es una linda oportunidad que la verdad es que se me presentó. En realidad yo sinceramente no me imaginaba que iba a ir al fútbol tan pronto. Estaba desarrollando otros proyectos, pero bueno, hoy Grecia me gustó el proyecto, me gustó todo lo que Fernando me comentó, lo que Walter me comentó. Entonces pues es un lindo equipo, es una linda oportunidad donde podemos, pues, creo que trascender en segunda división. El nombre de Paniagua y Centeno empezó bastante para venir. Sí, por supuesto, amigos míos desde la etapa mía en Zaprisa. Ahí él me mencionó nombres que iban a venir acá al equipo, entonces eso me motivó. Es un grupo serio, es un proyecto que apunta a lo más alto acá en segunda división, entonces fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué fútbol quiere imponer, Walter, su entrenamiento en el equipo? Pate, te lo digo hoy, Pate va a revolucionar el club de Costa Rica. Es un entrenador que está aprendiendo de las cosas buenas que pasan a nivel mundial en Europa. Pero Pate quiere implementar un fútbol de toque, un fútbol de vértigo y yo creo que lo está consiguiendo. ¿Le gusta el fútbol? ¿Le quieren imponer? Por supuesto, o sea, la verdad es que el fútbol que está poniendo Pate es un fútbol, pues, de toque a toque, que la bola tiene que correr por toda la cancha y es un fútbol que a la gente le gusta, entonces pienso que es una propuesta muy linda y más aún para la segunda división. Bonita media cancha con usted, Blanco, y también la delantera con Alia María Alpiz. Sí, no, la verdad es que Jesús y Liberia, que Grecia tiene un muy, muy buen equipo. Yo soy muy contento, yo sé que todos los demás compañeros estamos muy contentos. Tenemos buen cuadro, jugadores jóvenes que vienen con mucha proyección también, vienen a aportar muchísimo, entonces sé y estoy seguro que estamos para cosas grandes.